¡Felicidades! ¿Qué les puede compartir aquí a la persona sin testimonio? Pues buenas noches, les quiero decir que es cierto, es realidad que sigamos invitando a las personas. Yo vengo de un telar caído que en verdad no recibí ni lo invertí. Y gracias a Marta, a Maristela, pues me invitaron y aquí estoy, a ver que es realidad. Quiero invitarlas a seguir invitando gente, porque en verdad es cierto y es verdad, y aquí está la prueba. Gracias. Gracias, felicidades. Si gusta pasar a regresar allá atrás a ti, Marta ha recibido. Cecilia, pásale para acá, Cecilia. ¿Qué les puedes compartir? Bueno, es la primera vez que recibo. Después de tanto tiempo ya, primero que nada, les quiero dar gracias a Dios por darnos a todos la oportunidad de invertir. Y pues también a todos los inversionistas, a todos los que han confiado en este proyecto, porque yo desde un principio confié. Y de hecho de lo que hoy recibo, voy a volver a invertir para que sigan recibiendo los que vienen. Y apoyarnos todos, de eso se trata. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, buenos días. Soy capitán retirado, me llamo Efraín Yáñez Cruz. Yo le entré a este proyecto porque sé que es bueno, es lenta la inversión, tarda, pero es segura. Gracias a Dios y gracias a Agulay y también le doy gracias a Joel, a todo el grupo, a Luis, a la señora Adriana, a la señora Doris, porque es el grupo que está trabajando por nosotros. Y yo pues no podía meter ya más gente, pero ahorita ya están muchos queriendo entrar, porque vieron que me tocó, que es verdad. Mucha gente no cree, también yo no creía, pero yo sí me aventé, porque es poca la inversión y es seguro.